Gracias, gracias Daniel. Bueno, hemos recuperado el contacto con el doctor Pisi, como él no estaba escuchando la introducción nuestra, lo molestábamos precisamente porque ayer se generó un debate que desde nuestro punto de vista, de características irracionales por algunas posturas, entre aquellos que están a favor y hay gente que está en contra de las vacunas, pero con posiciones inentendibles, hasta diría que infantiles, como por ejemplo, ah, no, como es peronista no me la pongo, como es rusa no me la pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, queríamos hablar con el doctor Pisi no solo de esto, sino también de dos o tres cositas que están dando vuelta ahora, la vacunación que está llegando a Córdoba, las vacunas que están llegando, las nuevas cepas, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Me va muy bien, el placer de verlos, la alegría de que estén lindos y sanos. Bueno, por ahora doctor, por ahora vamos tirando. Bueno, hágame una reflexión chiquita sobre el tema este de las vacunas y estas falsas discusiones que por ahí se dan intencionalmente en nuestra sociedad y que verdaderamente nos perjudican. ¿Por qué hay que vacunarse, doctor? Primero que la vacuna nos salva, la vacuna no hace daño y si no estaríamos viviendo en la edad media, pero desde la primera vacuna hasta hoy siempre hubo controversias, siempre hay gente desinformada que no lee, que nunca pide el prospecto. Estaba hablando con unas enfermeras vacunadoras y le pregunté si alguna vez una madre, un padre o alguien le pidió el prospecto de la vacuna que le puso contra la poliomielitis, o de la vacuna que le puso contra todas las otras patologías, la triple viral y demás. Nunca, nadie en la historia de las personas que yo consulté, nadie le pidió el prospecto. Y bueno, la historia de la humanidad es así. Y ahí cuando Jenner descubre en las vacas esta vacuna, que es la vacuna de la viruela, la lleva presuroso y contento al Colegio Real de Londres y le dicen, mire mi descubrimiento. Y todos sus colegas le dijeron, ni se le ocurra que se la vamos a aceptar, porque si ponemos esta vacuna vamos a mugir como vacas, nos van a crecer orejas, se nos va a deformar la cara. Bueno, ahí empezó el tema de las vacunas, hasta que Napoleón un día dijo, las balas enemigas matan menos a mi tropa que la viruela. Llamó a todos sus generales, inclusive a los que estaban en Austria, y les dijo, vacunen a todos. Como lo dijo Napoleón, ahí cambió la historia de la humanidad. Bueno, doctor, cuéntenos de las vacunas que van a llegar a Córdoba. Bueno, hoy ahí se vacuna la segunda vacuna para un grupo que quedó pendiente todavía, no sé si le toca a usted también hoy. Y cuéntenos, ¿cuántas se estima que van a llegar en esta nueva remesa que está en viaje? Bueno, de las vacunas que van a llegar a Argentina son la China, que hay un problema. La China tiene un diseño antiguo, es la única de diseño antiguo. Virus muerto. Pero, ¿qué pasa con los chinos? Nos quieren cobrar el doble que las otras. Entonces se está tratando de ver cómo se logra un mejor precio. La inglesa, que va a llegar primeramente, aparentemente aún habiéndola hecho nosotros y mandándola a México, creo que llega primero de la India, cosa rara de este mundo. Y después la Sputnik, que vienen 400.000 dosis ahora. Por lo tanto, creo que vamos lerdo, pero vamos firme. O sea, y ahí el Carlos tendría que estar vacunándose hoy, no sé por qué no está listo ya. Ya lo mandamos, ya lo mandan. No, pero tiene que mandarlo urgente con el guardapolvo puesto. ¿Vos ya te vacunaste, Hugo? No, no, yo termino con usted y salgo presuroso. Yo también, yo también. Doctor, cuéntenos esta preocupación que ha surgido ahora, que hay también muchas versiones dando vuelta, sobre las cepas que ha ido o las variaciones que ha tenido el virus. Tanto lo de Manaus, lo de Brasil, lo de Río de Janeiro y alguna otra africana. Lo de Bristol en Inglaterra. ¿Son peligrosas? ¿Qué nos puede decir de eso? En primer lugar, quisiera transmitirles un concepto, que es un concepto infectológico, inmunológico importantísimo. Cuando yo me enfermo imprudentemente, cuando lo dejo entrar al virus por imprudencia o indolencia, el virus se replica, es el término técnico. Se divide rápida y proficuamente. Y eso es lo que le permite al virus mutar. O sea, mientras más imprudentes tenga, más posibilidades de mutación va a haber. La mutación que a mí más me preocupa es la de Kent. Porque aparentemente la de Kent están hablando de que es necesario hacer algún tipo de modificación en alguna vacuna. Hasta hoy, hasta hoy, las vacunas neutralizan y cubren todo perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero quiero también decirles que estos diseños vacinales nuevos, así como han sido tan exitosos, permiten sobre la marcha hacer modificaciones. Por lo tanto, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí quiero decirles es que son virus que están más contundentes, no únicamente más contagiosos, están más letales. Miren lo que pasó en Portugal, lo observen en Portugal. El 70% de sus médicos y enfermeras están en cama. Tuvieron que ir a aviones con médicos y enfermeros, aviones militares alemanes a ayudar, porque colapsó totalmente Portugal. Imagínense si nosotros estamos a tropiezos acá, si nos llega a venir una cepa que sea mucho más agresiva, el disgusto que vamos a tener, ¿no? Está bien. Doctor, ¿qué opina usted referido a la situación en la que estamos nosotros hoy frente a la posibilidad de un rebrote como ocurrió en España o en parte de Europa después del verano? Nosotros estamos atravesando el verano, estamos viendo algunas imprudencias y ¿es posible pensar en un segundo brote o no? Nosotros lo que estamos viviendo ahora es un rebrote de la primaria, de la parte primaria del mismo virus que entró el año pasado. Yo creo que se nos complicaría mucho que venga una mutación como la que está asolando Europa en este momento. Y se nos complicaría mucho porque entraría prácticamente en el cambio de tiempo. Y si hay un cambio de tiempo, no vamos a tener la posibilidad de esta temperatura agradable que uno puede airear las habitaciones, puede tener los rayos ultravioletas que siempre han sido efectivos contra los microorganismos. Creo que se nos van a complicar las cosas. Por eso anhelo que vengan muchas vacunas para que estemos más preparados y podamos sortear a la segunda ola. Porque realmente yo los veo a los europeos, hablo con la gente, inclusive con los que me he formado hace muchos años y les pregunto a los franceses, están todos preocupadísimos. Hay algunos que no asoman realmente, no salen de sus casas. Y mire usted que son personas que conocen lo que es la medicina y demás, pero están todos muy preocupados. Y yo creo que es el momento de pedir que la gente adhiera nuevamente a todos los conceptos sanitarios. Porque realmente, fíjese, me contaba el doctor Rodolfo Rodríguez, que a su vez se lo contó el ministro de Seguridad, 17 fiestas clandestinas desactivaron dos o tres días atrás. Si se desactivaron 17, haga una inferencia, usted debe ser 200. Y de las 200 cuando salieron y soparon, el 10% estaba contaminado. En otra el 12. Ahora, todos estos muchachos no son independientes económicamente, vuelven a dormir a su casa. O sea, lo buscan al virus, la llevan a su casa. ¿Y quién está en su casa? Sus padres, sus hermanos. Y la mayoría de los hogares argentinos, por falta habitacional, viven los abuelos o los suegos. O sea, por lo tanto, hay que llamar al criterio, la reflexión, a la sobriedad, a la moderación. Por favor, ustedes que tanto los quiere la gente y que tanto caso les hace, yo creo que hay que estar todo el día pidiendo esto porque realmente nos están haciendo mucho daño. Doctor, esta tardanza que hay por parte de los laboratorios en la entrega de las vacunas, complica bastante el plan de vacunación en la Argentina. No es culpa, obviamente, del gobierno. No es culpa de lo que pasa. Esto debe dar para la preocupación, ¿verdad? Ni más ni menos, Daniel. Pero es el mercado. El mercado hoy es demanda, demanda, demanda. Vas a ver que en abril, en mayo, cuando lleguen las otras 98 vacunas, va a ser oferta, oferta, oferta. ¿Dónde quiere que se lo lleve? ¿A Ciénaga del Coro? Se la pongo en Ciénaga del Coro a mitad de precio. Acordate de lo que te digo. Pero siempre sucedió así, ¿eh? Siempre fue la misma historia. Vienen pisando fuerte dos vacunas rusas que ya están listas. Viene la belga, viene la norteamericana de Johnson & Johnson, viene la canadiense. O sea que vamos a tener vacunas en una gran cantidad. Y ahí va a ser la gran oferta. Hugo, ¿cuál es tu opinión acerca de este dato que salió, de que el 30% de la población ha estado en contacto con el coronavirus? A ver si entendí bien. ¿Que todos creen que el 30% de la población ha estado en contacto con el virus ya? Sí. Ese sería el concepto. Bueno, yo creo que sí, que hay un porcentaje que es real. Nosotros siempre decimos, del número que son de un millón y pico de personas que han estado diagnosticadas, hay que multiplicarlo por 7 o por 8 y esa es la inferencia estadística. Ese sería el grupo que ya tiene anticuerpos o ya padeció la enfermedad. Por lo tanto, hay un porcentaje grande. Si pudiéramos vacunar más, llegaríamos más rápidamente al efecto rebaño, ¿no? Claro. Que ahí ya el virus choca por todos lados y no puede transcurrir. Aún con el indolente en el medio, sin vacunar, el efecto rebaño nos permite de pronto que no siga, no pueda transcurrir. Al no poder transcurrir, no se puede replicar. Y al no poder replicarse, no se puede mutar. Entonces, fíjense qué interesante que es todo, ¿no? Doctor, por último, le pregunto, por curiosidad personal, supongo que habrá tenido una alegría desde el punto de vista científico cuando leyó el informe de la revista Lancet, que obviamente certificaba lo que usted había dicho dos meses antes. Sí, efectivamente, fue una gran alegría, una gran satisfacción. Y yo tenía todos los informes preliminares que me lo había mandado Kirill Dmitriev, todos los tenía. Pero nadie creía, nadie, hasta que no sé por qué, hasta que el Lancet no apareció, pero el mundo científico sabía de que era una vacuna. Yo estoy muy feliz y ojalá que todos puedan tener la vacuna porque realmente es la única forma. Criterio, sobriedad, vacuna, el camino lento, pero paulatino hacia la libertad. Eso no hay ninguna duda. Bueno, doctor, le mando un fuerte abrazo. Le agradezco la gentileza, como siempre, de habernos atendido. Por favor, quisiera agradecerle, le mando un abrazo cariñoso, pero póngale el guardapolvo a mi colega y mándelo a vacunar ya, ¿eh? No podemos perder la segunda dosis, ¿eh? No, ahí vamos, ahí vamos. Ya nomás se lo mandamos, ya nomás se lo mandamos. Gracias, doctor, hasta luego. Bueno, hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Bueno, a ver, información, gran operativo.